Entonces, contándolo Brian. El día de hoy, pues miren pues, lo que queremos ahorita es agradecer a la familia, no solo a don Jorge, a la familia de don Jorge. Porque si agradecemos solo a don Jorge, se puede molestar doña Evelyn. ¿Y por qué lo digo así? Porque solo dices gracias a don Jorge, gracias a don Jorge, también a la familia. O sea, se ponen de acuerdo. Porque si te das cuenta, me imagino que tal vez el dinero puede ser de don Jorge. Pero si le dice don Jorge a doña Evelyn, mira vamos a mandar este dinero para la China. Va, está bueno mi amor, mandalo. Y si en algún caso dijera no, no lo manda. Porque las dos esposas tienen que estar de acuerdo ambos. Sí, ambos los dos. Y entonces, el día de hoy pues, ustedes ya vieron que echaron un repello gris. Es cierto, ya se enfocó ese repello. Ya echaron un repello gris. Que es este, mira bien. Sería este. Este repello. Nosotros ya enfocamos este repello. Vaya. Si te das cuenta, enfoca para adentro. Mira. Ese es el monocapa, es la que le dice. Pero blanco. Está como en los parales, va. Porque el paraleo es blanco. Sí. Ese todavía no lo vieron, pero no lo vieron pintado. Pero ya. Lo pintaron. Bueno. Este, contanos China, ¿por qué? Lo tallaron más que todo. Este tiene gris. Y este tiene blanco. Mira pues, una es de que, pues aquí casi no azota el agua. Cambio, aquí sí azota el agua. Y por eso fue. Entonces se iba. Como eso chupa el agua, va lo que es la monocapa, chupa agua. Y entonces mejor, este, decidimos. Para acá chupa agua. Oye Vivi. Cuando hay una pared que va a llevar sol, es mejor echarle el repello puro cemento. Es cierto. Y este fue el repello puro cemento. Entonces cae aquí y no lo va a lavar tan fácil. En cambio aquí. Es el más delicado el repello del monocapa. Si te das cuenta, el monocapa este, es especialmente para, aquí ve, interior. Y va a lucir mejor. Se mira bonito. Ajá. Entonces ya está repellado esto. Y China nos contaba la otra vez, que este es como un pasillo. Ajá. Entonces aquí le van a, le van a sanjear para allá, ve. Y van a poner cup. Y un hilado del blog. Y luego ya van, y ya van a poner la hilada del blog. Ajá. Pues está quedando muy bonito, China. China, pero el repello, ¿quién te lo dio? ¿Quién te donó todo esto? ¿Tu Jorge? O sea, todo el... Mire, pero yo quiero aclarar, porque tal vez muchas personas se van a sentir mal. Porque, pues, yo he inventado más a don Jorge. Quiero aclarar esto, miren. Se mira bien ahí. No, no, así está bien. Quiero aclarar. Mire, anteriormente, cuando yo estaba haciendo el primer cuarto, eh, fueron este, varias personas también que se unieron a este proyecto. Pero más en este proyecto, casi fue don Jorge. Eso es lo que yo quiero aclarar. Lo que fue lámina, y también la lámina de allá, del primer cuarto. Algunas personas me ayudaron en la, en la levantada del primer cuartito. Pero lo que sí más me ha ayudado don Jorge, fue en la lámina y todavía en el otro cuarto. Pero en este cuarto. Solito. Solito él ha sido el que, pues, ha levantado. Ay Dios, pero así se levantó rapidito, va gracias a Dios. Que fue, fue rápido. Gracias a Dios y gracias, pues, a las fuerzas que Dios le ha dado a don Jorge y a su familia, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá, y como él dice, pues, nosotros queremos ir para El Salvador, dicen ellos. Pero, le queremos dejar terminada su casita, dicen ellos. Pero, China, te digo algo. Ajá. Ellos quieren venir. Claro, tienen las puertas abiertas. Y ellos van a venir. Para venir aquí. Entonces, don Jorge y su familia, cuando estén en El Salvador, se van a dejar venir. Ajá. Ya está cerca. Ya está bien. Con gusto traemos aquí que venga a conocer el proyecto que ellos hicieron. Donde ellos se han sembrado. Y para nosotros, va a ser un honor y venir, traernos y compartir aquí, quizás hasta un almuerzo o a China. Mirá, vamos. A ver. A ver. Y, pues, o sea, un honor, pero para nosotros, porque la mera verdad es que ha apoyado bastante a China y don Jorge, la familia de él, no ha apoyado a China. Ha apoyado a Pedro, a la niña, a Doña Marta. Doña Marta. Y... A Dolino. Y, pues... Ajá. Es una familia que... Son varios. A Glendi también, ¿verdad? Pues, sí, ¿no? Ajá. Ajá. A Dolino con la moto. Sí. Entonces... Así grandes personas. Y a nosotros también, va a vos. Sí. Bienvenidos y bienvenidos todos los que quieran venir a visitar a China. Eso digo yo que... Y a todos nosotros. Digo yo a todos los suscriptores, ¿verdad? Que quisieran que son de la capital o que, pues, vienen de Estados Unidos y vienen acá a Guatemala. Pues, cualquier suscriptor o que quieran, pues, pueden venir. O sea, como digo yo, a las puertas de mi casita, pues, están abiertas para los que quieran venir. Pero, especialmente, pues, como don Jorge lo dijo que él va a venir acá a Salvador y, pues, se van a venir para acá para Guatemala a conocernos. Pues, aquí los esperamos, va. Bueno, gracias, Javier. Y es que este es un proyecto gracias a ellos y es como que pueden ver. Sí. Esto ha sido un proyecto... Ahí también tiene gris braya. Ah, también es gris, ¿verdad? Digo, un proyecto grande, ¿verdad? Porque solo yo no lo hubiera logrado. Ahorita que ha caído buenos aguaceros, ¿no se te ha filtrado el agua? No. No. Pero ni cuando no estaba esto. Pero ni cuando no estaba el reptayo, no. O sea, yo digo allá, la parte de arriba. No. Pero ni una gota de agua. Sí. Pero ni una gota de agua está ahí adentro, ¿no? Pues, está bonita la casa, Chino. Sí. Y aquí para allá, ¿cuánto tienes todavía? Todavía. Alás, alás de la pared. O sea, que si vos quisieras echar un tapier de la excavada, aquí donde está el Chino, digamos. Sí. O sea, no dejaste nada de... ¿Y ahí quién es tu vecino? No sé. Nunca, del tiempo que yo he venido, nunca han venido a ver acá los dueños. Lo que sí han venido es el del terreno allá, que es una... Pero, ¿de aquí para allá ya tienes dueños? Todos. Aquí prueba milagro de Dios de que todavía. Encontraste. Encontraste. Ahí es un lote. Ajá, pero las personas de dos lotes agarraron todos, 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 todos. Solo este que dejaron. Sí. Todo llegaría por allá. Ajá. O sea, que por eso no dejaste salero. Eso dijo. Por eso no, la lámina no sale de ahí, porque como ya no... Ajá. No podías pasarte para acá. O sea, para ese terreno no puedes tirar agua la Chino. Sí. Y está al lado vos. Y como la China tiene un poquito de espacio, para allá. Pero para acá ya no. Sí. Pero cuando es así, o sea, cuando es así, sí o sí, tienes que dejar en que sea cinco. Un ejemplo. Un poquito, tío. Ajá. Por ejemplo, esta es la línea de tu terreno. Ajá. Pero tienes que dejar más o menos así, ve. Ajá. Tienes que dejar un espacio. Ajá. Y ahí lo tiró. Ojalá no sean peleoneros tus vecinos. No, porque primero Dios, a ver cómo le hago para tirar un tapial para que no haya problema. Porque ya solo quería continuar la pared. Aquí, pues aquí sí quería más pequeño. Está más rápido. Sí. Es lo bueno. Porque, pero para allá atrás si dejaste, va a China. Ven a ver aquí. A ver. Ajá. Aquí ya llega la base, pero aquí sí la dejamos hasta aquí. Ajá. Pero vos te pasas hasta el monjón allá, o ahí nomás. No, hombre. Aquí esta base. Esta base. Ah, porque el cerco está tirado. Ajá. Pero esta base es lo que... Ajá. Baja un poquito, le ponía la mano. Le falta todavía que repellar, ve. Ajá. ¿Y por qué el cerco está hasta aquí? Lo que pasa es que lo hicieron a un lado como se va a repellar también. Aquí se va a repellar también. Ajá. Pero lo que más surgía era esto. Ajá. Porque imagínese si vienen los otros dueños y como de repente no nunca se ven a construir, ya no iba a quedar como repellar aquí. En cambio, oye, ya no hay pena. Ajá. Ah, bueno. Sí. Pues digo, proyecto grande, digo yo, porque yo sola yo no lo hubiera logrado. Sí. Por eso yo iba a ser un periodo. Bueno, entonces. ¿Para dónde, Brian? Se cortó. Sí, es que se cortan los videos cuando era con Manuel. Aquí, mira. Debo casi para allá, ve. Eso con un panteón se le mira. Es cierto. La panza la va a focar. Ay. Para la caramba, como panza normal. Como malero, vos estás engordando. No tiene ningún alero, pues. Está liso. O sea, se ve así como hace y el... Ajá. O sea, la lámina y todo eso. Mira, se ve. O sea, es como un tapial, pues. Ajá. Como que no fuera a casa, más. Ajá. O sea, pero le va para acá y ya se mira. Es que, es que... Es diferente. Este lado, se mira como un tapial recabalco. Alza tus manos. ¿Cómo le dices, vos? Y, y... Esa playera es nueva. Sí. Levantar, ¿cómo se llama? Ya está podido. Ya está podido. ¿Por qué? Mira las axilas. Aquí, mira. Es la que compraste. Ay, Dios. Hasta aquí, mira. Porque es muy chiquita. Es que es muy chiquita. Está gordo. No es eso. Yo nunca lo vi. Que estaba así esto, ve. Estaba. Pero, mira, hay aquí pegado, eh. Yo hablando de ahí también. No, ojo de él, sí. No, ojo de él, sí. No, eso no me di cuenta. Pero esa tienda, pues, Giovanni, está muy pequeña por eso. ¿No? Diciendo que está normal. No, tía. No mató esa rata por allá. Vamos. ¿Dónde está? Está bien, China. Está bonita. Vamos para allá, pues. Gracias, Dios. Adiós. Cuidado. Cuidado. Vos, cuate. No seas chico. Mira, pues. Andame allá en la orilla del cerco. Eso sí no me gusta a mí que me estén orinando las paredes. Mira las paredes. Eso sí no me gusta que me estén mirando la casa. Allá hubieras ido orinar, mira. Tanto monte que hay. Ahí no hubieras orinado. Eso no se come. Bien, se chupan. ¿Esta es nora? No. Pero así se chupan las chibolitas y ya lo puede coser uno y deshace las piedras y los riñones. ¿Cómo se las ve? Sí, es el... ¿Aquí es lo que dijimos que hayan de la cancha? Ajá, este. Siete negritos. Siete negritos. Porque como esas chibolitas se ponen negritas. Aquí ve. Por eso le dicen siete negritos. Vaya cuate. El loco te hace dos cuates. Sí, China. El loco se está haciendo. Mira la chenda. Yo te iba a decir. Pero yo dije ahí que mire. No, pero es que a mí no me gusta que me estén yendo las paredes. Allá mire tanto lugar hay para ir a orinar. Si tanta es la gana. Y yo creo que no aguante caminar un poquito más. No aguantamos. Mira pues otra cosa. Como ustedes son chucos ahí, meen las llantas del carro. No creen que mi casa también es así, no vos. ¿Qué voy a atacar? Que me había de gane carne, chino. Ustedes, para una cara chino. Ustedes están incluyendo a todos, tú. No días que le caiga el saco. Vaya, cara. Pero vos está diciendo... Vaya no le dije que vos. ¿Y qué? Pues sí, hijo chino no puedo ir a mirar a otro lado. y cuando le van a echar así como lo que está aquí pues ahorita todavía no hay porque como no hay billetes todavía no se vea logrado juntar el unido para lo que van a hacer ahí hay que poner una fila de uves fundir y tirar una de hilada de bloc para que le queden alto porque aquí a la china se le entra el agua incluso yo pensé que iba a sobrar bastante bloc pero aún no me va a alcanzar porque quiero hacer una casita del sanitario también pero no porque a la paga el sol mira como se llama el cuate allá estaba atrás de tus calzones el cuate se lo quería agarrar no en serio el cuate lo quería agarrar otra vez usted respeta al cuate porque yo ya no ha que ver con vos para la cara mira bien vos no pero es que el manguero estaba a decir de guapa yo solo te estoy diciendo va por si sos vos yo me quedé último vaya viéndolo no yo me quedé último va allá no estaba viendo vos ¡Vala!